Las directrices para actuar en este programa de cuarentena por la vida. Una de estas iniciativas, así como los mercados móviles, es también esta canasta solidaria. Esta canasta solidaria que va directamente a paliar un poco las necesidades que tiene ahorita nuestra ciudad, nuestro departamento. Vamos a actuar obviamente con las juntas vecinales, con los presidentes de juntas vecinales, para canalizar los nombres de las personas más necesitadas, personas de la tercera edad, discapacitadas o personas con capacidades especiales y también personas de escasos recursos, por supuesto. Entonces, desde hoy se están repartiendo ya estas canastas solidarias. Quienes llevan adelante la tarea son los subalcaldes de los diferentes distritos. Son canastas que las entregan desde la alcaldía, desde el municipio de Cruceño. Gracias. Gracias.